Enfoques teóricos, concepto líder. Tema número 2. Bienvenidos. En este apartado estaremos conversando sobre diversas teorías que se pueden clasificar en tres grandes enfoques, según hagan énfasis en las características del líder, sus conductas o en factores situacionales presentados por Ganga y Navarrete. El enfoque de rasgos entre los años 1920 y 1950. Un rasgo es una cualidad o característica distintiva de la personalidad. Este enfoque centró su atención en identificar las características determinantes de un líder que le permitieran influir en el comportamiento de sus semejantes. Se enmarca dentro de las denominadas teorías del gran hombre que sugieren que ciertas características o rasgos de las personas diferencian a quienes pueden considerarse líderes de los que no lo son. Fue sustentada por Carlyle para explicar que el progreso del mundo es producto de las realizaciones personales de algunos hombres sobresalientes en la historia de la humanidad. La teoría de los rasgos asume que los líderes comparten ciertas características físicas, psicológicas y sociológicas que determinan su efectividad. La estatura, la apariencia y la energía son ejemplos de rasgos físicos del líder. Ejemplos de rasgos psicológicos incluyen la inteligencia o el carisma y las características sociológicas incluyen el nivel de educación, habilidades interpersonales y cooperación. La teoría de los rasgos se enfoca en el individuo como líder e ignora las necesidades de los seguidores o de los requerimientos situacionales. En resumen, el líder debe inspirar confianza, ser inteligente, perceptivo y tener decisión para liderar con éxito. El enfoque conductual entre los años 1950 y 1960 pasó a considerar el comportamiento adoptado por los líderes eficaces e ineficaces, llevando a la diferenciación de tres estilos de liderazgo. El primero es liderazgo autocrático. El líder determina los objetivos, tareas y funciones a realizar y supervisar de forma estricta el trabajo de los subordinados. No delega autoridad y toma las decisiones de forma unilateral. Segundo, el liderazgo democrático. El líder determina los objetivos y tareas a realizar teniendo en cuenta a los subordinados que también participan en la toma de decisiones. Tercero, liderazgo laissez-faire. Los subordinados determinan la planificación, organización y ejecución del trabajo a realizar. El líder no participa en la ejecución de las tareas y no evalúa el trabajo realizado. El enfoque situacional, finales de los años 60 hasta mediados de los 80, sostiene que el éxito de un líder radica en su capacidad de adecuar sus acciones a las circunstancias de la situación. En esta corriente podemos incluir al modelo de contingencia de Fiedler, el modelo de liderazgo situacional de Hersey y Blanchard y el modelo de toma de decisiones de Brown y Iago. Estos modelos situacionales comparten tres factores básicos. El primero, describen un repertorio de acciones al alcance del líder. Segundo, detallan elementos críticos para evaluar la situación. Y finalmente, sugieren un tipo de acción para cada caso. Enfoque humanista. Bajo esta perspectiva se sostiene que las organizaciones están constituidas primordialmente por personas y ellas deben ser el centro de las decisiones organizacionales. En este orden de cosas, el liderazgo se practica desde la persona y debe por lo tanto estar orientado hacia las personas. Uno de los autores más representativos de esta óptica administrativa es el economista estadounidense Douglas McGregor, quien en su libro El lado humano de la organización, elabora una teoría surgida a partir de una clasificación de dirigentes en función de sus estilos de liderazgo. El tratar a los colaboradores como seres humanos posibilita que aumenten su rendimiento. Enfoque del poder y la influencia. Esta aproximación intenta explicar el liderazgo desde los equilibrios e intercambios del poder. El poder como concepto, así como los mecanismos que operan sobre su ejercicio eficiente en las organizaciones, se convierte en altamente relevante, ya que el poder que posee el líder es importante no solo para influir a los subordinados, o mejor dicho, a los colaboradores, sino también para influir a pares, superiores y personas fuera de la organización. Robbins ofrece una definición de poder como la capacidad que tiene A de influir en la conducta de B, de forma tal que B actúa en concordancia con los deseos de A. French y Raven, Bass y Yuki Falbe han clasificado los tipos de poder diferenciando entre legítimo, de recompensa, coercitivo, experto y referente. Poder personal derivado de los atributos de la persona y el poder de la posición derivado de los atributos de la situación, identificando dos fuentes de poder adicionales a las identificadas por French y Raven. Estas son la persuasividad de la gente y el control sobre la información, al igual que en la aproximación desde los rasgos. Esta ha sido utilizada en alguna medida como un factor situacional a tener en cuenta desde la aproximación situacional. Enfoque del intercambio social. Este marco teórico describe el proceso por el cual un mayor estatus y poder experto es acorde con aquellos que demuestran lealtad al grupo y competencia en resolución de problemas y toma de decisiones. Las proposiciones innovadoras son una fuente de incremento del poder experto cuando llevan al éxito, pero los líderes pierden poder y su caída ocurre cuando se les atribuye un juicio pobre, irresponsabilidad o persiguen intereses personales a expensas del grupo. La investigación en el liderazgo carismático proporciona una evidencia añadida de que los líderes ganan influencia después de proponer estrategias innovadoras cuando éstas conducen al éxito. Conger y Canungu. Enfoque situacional. Esta aproximación ha contribuido de manera decisiva a comprender el fenómeno del liderazgo, ofreciendo una visión más dinámica y flexible de lo que constituye un liderazgo eficaz, asumiendo que diferentes patrones de conducta o de rasgos serán efectivos en unas situaciones, no siendo los mismos patrones óptimos en situaciones distintas. De esta forma, los líderes adaptan su conducta a los requerimientos del rol, constricciones y demandas de la situación de liderazgo, un elemento clave para explicar los procesos de liderazgo, así como la facilitación del trabajo, la clarificación de expectativas y la orientación al logro, introducidos posteriormente por House. El liderazgo situacional, teoría que señala la importancia de la flexibilidad en el estilo de liderazgo, teniendo en cuenta el comportamiento del líder y el nivel de desarrollo de los colaboradores. Distingue entre comportamiento directivo y comportamiento de apoyo, que a su vez da lugar a cuatro estilos posibles de liderazgo, control, supervisión, asesoramiento y delegación. Enfoque transformacional es uno de los marcos teóricos más desarrollados y estudiados en la actualidad. Su principal precursor es Bernard Bass, quien se basó en las ideas originales acerca del liderazgo carismático y transformacional de Robert House y James McGregor. La mayoría de las teorías sobre liderazgo transformacional y carismático toman en cuenta tanto los rasgos y conductas como las variables situacionales, dando lugar a una perspectiva más abarcadora que el resto de las orientaciones descritas. House elaboró su propuesta teórica acerca del liderazgo de tipo carismático. El autor trató de determinar cuáles rasgos y conductas diferenciaban a los líderes del resto de las personas. En esta teoría, cobran especial importancia las actitudes y percepciones que sostienen los seguidores respecto de sus líderes. Aquellos no solo confían y respetan a su líder, sino que lo idealizan como a una figura con características excepcionales. Algunos de los rasgos que destaca este enfoque como particulares de los líderes carismáticos son tener convicciones sólidas, autoconfianza y presentar un fuerte anhelo de poder. Por otro lado, las conductas típicas de estos líderes incluyen el buen manejo de las impresiones para mantener la confianza de los seguidores, la definición de metas ideológicas para consolidar el compromiso de los demás y mostrar confianza en las habilidades de los adeptos con el fin de consolidar la autoconfianza. McGregor entiende al liderazgo como un proceso de influencia en el cual los líderes influyen sobre sus seguidores.